A finales de 2019, la Noria Rio Star se convirtió en una nueva postal en Río de Janeiro. Ubicada en el centro de la maravillosa ciudad, este nuevo atractivo ha recibido a muchos turistas que acuden a ver la zona del puerto y la hermosa bahía de Guanabara desde un punto de vista diferente. Pocos saben que la estructura principal de la Noria vino de China con ADN fabricado en China. Comenzamos a recibir las primeras partes, que son las ocho patas, que son las varillas que lo sujetan en marzo de 2019. Luego vinieron las piezas que ensamblan la rueda que llegaron en mayo y a fines de julio, principios de agosto, llegaron las cabinas. Vinieron en tres grandes volúmenes desde China y terminamos de ensamblarlo en noviembre del año pasado. Con 88 metros de altitud, la Noria gigante Rio Star permite a los turistas ver el centro de Río con una vista de 360 grados. Cada una de las 54 cabinas soporta hasta 600 kilogramos, tiene aire acondicionado, tres cerraduras externas y las puertas tienen suficiente apertura para que pase una silla de ruedas. Además, cuentan con un sistema de radio para comunicación en caso de emergencias. Después de su inauguración, tuvo solo tres meses de funcionamiento antes de la pandemia, diciembre, enero y febrero. Ahora, con la flexibilización del control de la pandemia por parte de la ciudad, Rio Star comenzó a operar nuevamente a principios de agosto. Fue necesario reducir la capacidad de ocupación a 216 personas y se comenzaron a seguir todos los protocolos como toma de temperatura, el uso obligatorio de alcohol en gel y mascarillas antes, durante y después del recorrido y se lleva a cabo una higienización inmediatamente después de cada recorrido. La seguridad física y sanitaria son medidas estrictas para que la diversión sea siempre responsable y proporcional al tamaño de la empresa. El nombre Roda Gigante nunca había sido tan bien utilizado y representado en Brasil como en Rio Star. Con información de la oficina en Rio de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.